No se sorprendan si todo el programa nos va a ver comiendo. No se sorprendan si nos ve con unos kilitos de más. Pero bueno, ya luego nos ponemos otra vez a dieta y cuidamos la figura. Pasando la candelaria. Sí. No, no, la candelaria. Pasando la candelaria porque llegamos con lo de la tamaliza a la candelaria. Claro. ¿Cuándo se hace eso? El 2 de... Tenemos un mes todavía para comiendo. Para zamparle. Bueno. Oiga, vamos a ver unas imágenes porque hay un... Fíjense nada más, estas imágenes de unos animalitos. De un puerco spin que se enfrentó a 17 leonas. Vean las imágenes. 17. Observe. Ahí estamos viendo las imágenes. Fíjense porque el roedor le dio pelea a una manada de leonas que se acercaron pensando... Pensando, miren, observe bien, pensando que sería una presa fácil. Aunque definitivamente por las imágenes que tenemos ahí, ellas se equivocaron. Esto ocurrió, miren que interesante, esto ocurrió en la reserva privada de Londolosi, cerca del Parque Nacional Kruger en Sudáfrica. Donde un camarógrafo captó el momento en que un puerco spin debió enfrentarse a 17 leonas hambrientas. Sí, así es. Y es que el puerco spin cuando se siente amenazado, recordemos que levanta las espinas. Esto para protección. Y las leonas se acercaron demasiado. Ahora van a tener que lidiar con un gran dolor y buscar comida en otro sitio. ¿Qué tal? Mira, 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 mira. Ahí ya, mira. A ver, a ver. Y de reversa y de frente y todo. O sea, ¿sabes de qué me acordé? Me acordé de los... Como los cascos que usaban los gladiadores. Y ya ves que había unos tipos de cascos que traían como unas espinas. También que se ponían así todos, o se juntaban todos los gladiadores y rodaban así su cuerpo. ¿Y te acuerdas de Pokémon? Pokémon. Ah, Pokémon. Qué padre, ¿eh? Oye, pues, ¿cuál película viste? Más bien en qué estado la vi. Más bien en qué estado la vi, ¿no? Oye, pero que es sabia la madre naturaleza, ¿no? Muy sabia. O sea, le da a las leones que son de las mejores cazadoras del mundo. Y a este pobre e indefenso, pues, piden las armas para que se defienda un poquito. Qué bonito. Qué bonitas imágenes. Y fíjate, ¿qué te parecería pasar de cantinero a millonario? Así es, una vida de lujos gracias a fallas en los cajeros. Y es que un cantinero en Australia experimentó lo que es vivir como millonario gracias a una falla en el sistema de cajeros automáticos de su banco. Dan Sanders cedió una vida de ricos por cuatro meses y medio a partir de febrero del año 2011, gastando en prostitutas de lujo. ¿Qué tal? Aviones privados, restaurantes exclusivos y en casinos. El joven de 29 años descubrió una falla en el Banco Nacional de Australia que le permitió tener acceso a dinero cuando quiso y en la cantidad que quiso, reveló la prensa australiana. Con la tarjeta de NAV podía hacer lo que quisiera hacer, ir a donde quisiera, hacer lo que quisiera, mientras trajera mi tarjeta en la cartera. Me sentía como rey, declaró Sanders a Current Affairs. Me sentía como estrella de rock, quizá me miraba gordo como un Kanye West blanco, pero te sentías como si fueras Kanye West. ¿Qué te parece? En una entrevista exclusiva con Current Affairs, el hombre dio a conocer cómo todo pasó de una noche de tragos con los amigos hasta una vida de lujos con dinero que no era el suyo. Con, bueno, con sus 200 dólares en la cartera, el joven regresó con sus amigos para seguir la fiesta. Esa misma noche, el cantinero que ganaba 700 dólares a la semana en el pequeño pueblo de 17 mil habitantes, decidió ver si el truco funcionaba de nueva cuenta. O sea, él obtuvo 200 dólares de la nada y dijo, bueno, pues voy a aplicar otra vez ahí mi truquito en el cajero, a ver si me sale. Y resultó que sí. Siguiendo la misma mecánica, el hombre ya había transferido 20 mil dólares a su cuenta bancaria un par de semanas después. ¿Qué te parece? Guau, oye, o sea que se repetía y se repetía las años. Sí, él duró así cuatro meses, así gastando... Oye, pero yo tengo una duda, cuando eso sucede en un cajero, ¿no se supone que tienes que regresarlo al banco porque no es tuyo? Porque ¿te acuerdas que eso pasó? Hace poco vimos una nota, ¿no? Hace unos meses atrás. Aquí en México. En México, alguien que sacó lana de un cajero y le te lo gastó. Le depositaron, le depositaron y se dio cuenta que era más como de un millón de pesos, una cosa así. Y él no lo regresó. Y él dijo, no, ni yo, este millón a mí me lo depositaron, es mío. Pero seguramente pues sí ha de tener alguna repercusión legal, sobre todo. Si no lo paga, pues me imagino que hasta así va a estar ahí en la cárcel un ratito. Oye, ahora, como cantinero, ganar 700 dólares a la semana no está mal. No, pues yo hasta yo... Ya lo quisiéramos ganar aquí, ¿verdad? O sea, 700 dólares a la semana. Y luego aparte... Los tips. Más el cotorreo con las gorritas. Los tips, las propinas. Más que conoces gente, más que te invitan y que... Y luego que las propinas... Y luego nunca falta... Oye, y los cantineros, déjame decirte que les va muy bien, porque nunca falta que te haces muy compa de alguien de lana y ya en las jarras. Te voy a dejar tanto de propina. Y le dejan el... Y te picha a ti las bebidas. Oye, se me hace que le estamos cerrando de profesión. Vámonos de cantineros. Vámonos de cantineros. Por ejemplo, los cantineros, tengo entendido, en el área de Manhattan, los lugares del área de Manhattan en Nueva York, ganan, tengo entendido que ganan de 1,500 a 3,000 dólares a la semana. Pero es que también hay alas, allá la vida es bien cara. ¿Sabes cuánto te cobra una cajetilla de cigarros? Aquí en El Paso, más o menos, te cuesta... Como 4 o 5 dólares, ¿no? Unos 6 dólares, 6 dólares, ponle así, más o menos. Allá te cuesta más del doble, casi 15 dólares. Así es. O sea, para que te des una idea. Oye, en Abu Dhabi, ¿cuánto... imagínate en Abu Dhabi, ¿cuánto pagarán? En Abu Dhabi tengo entendido que es muy caro, ¿no? Pero también en el nivel de vida es nada más, yo creo, para excéntricos y para gente petrolera y cosas así. Pero bueno. Tengo entendido que en Manhattan, ¿cuántos están los departamentos? Así, los lofts, el cuartito, el estudio, ¿no? Lo que les llaman los estudios, que es nada más la camita y ya. Un cuartito, como unos 5,000 dólares, dicen. Imagínate. Bueno, pues aquí estamos en la Gloria, entonces. Pues sí, aquí nos quedamos, chavo. Bueno, vamos a... vamos a lo mejor. Mira, yo les quiero hacer una pregunta a ustedes. ¿Les gustaría utilizar esta técnica de corte de cabello? ¿Les gustaría? Vamos a ver. Bueno, vamos a ver. ¿Qué te parece? Oye, pero ¿cuál es el afán de ir a estresarte? O sea, yo veo la cara de la chinita, de por sí están los ojos chiquitos. O sea, sé que hasta ni los abrió en ningún momento porque se ponía toda intensa. Es una katana, si tengo bien entendido, ¿no? Mira la de enseguida, la de enseguida. ¿Ya viste la de enseguida cómo voltea? A ver, ¿es una katana? Sí, ese es el arma samurai, lo que utilizan los samuráis para defenderse, su espada, la katana. Ahí está otra, mira, otro tipo de... Pero, pero sí, son... Haz de cuenta que el filo es súper preciso, entonces igual sí ha de dejar muy bien el cabello. O sea, te ha de dejar muy buen de grafilado. De grafilado. No. Ándale, ándale, Álex. Ándale, a ver, ven, Álex. No, pero esa no es una katana. Pues inténtalo con eso, mira, Álex. No, está loco. A ver, inténtalo, mira, ahí está, Alejandro, nuestro... A ver, yo te ayudo. No, pero eso no tiene filo. Yo te ayudo. Está loco. No, el tuyo, el tuyo. Mira, ahí está. Usted confía en mí. Venga, ahí va. Mire. Oye, no, ya dejando de roma, no vayan... Déjame, te depilo, te rebajo, eh. No hagan eso en casa, eh. No, no, no se les vaya. Ay, Alejandro, no te aguantas, eh. Mejor vamos a hablar de la mujer, la cantante más rica, según lo informan en los Estados Unidos, más rica del 2014. Y fíjate, Beyoncé fue la artista femenina mejor pagada en la música en el 2014, con ganancias estimadas en 115 millones de dólares, más del doble del año pasado, dijo el martes la revista Forbes. La cifra, en su mayor parte, gracias a su gira mundial, llevó a la cantante de 33 años desde el cuarto lugar del año pasado, al tope de la lista, por encima de estrellas de pop, como Taylor Swift, de 24 años, con ganancias de 64 millones de dólares, que trepó en lugar desde el año pasado. También la cantante de pop, Pink, llegó al tercer puesto desde el octavo, también escaló peldaños, con ganancias por 52 millones de dólares. Y Rihanna también alcanzó un muy buen puesto, la cantante de R&B, ahí estuvo entre los primeros lugares, de esta revista. Ah, pues sí, es de las más ricotas, definitivamente. Oye, y es que, obviamente, el año pasado fue un muy buen año para Beyoncé, y aparte, ¿te acuerdas que hasta hubo un escandalillo de con la hermana? Ah, sí. Y que se agarró de catorrazos con el Jaycee, no sé qué. Con el cuñado. Sí, con... El cuñado. El cuñado, o sea, ella no, su hermana y su esposo ahí se agarraron el chongo en un elevador, pero al final de cuentas, al final del día dices, bueno, esto sirve nada más para darles más lana. Claro. Sí, claro, porque se genera más controversia, se habla más de ellos, quieren saber más al respecto, se venden más productos de ellos, y hay lana para ellos. Exacto. Bueno, pues ahí está, padrísimo. Oye, qué padre, estaba viendo ahí este baile tan famoso, ¿verdad? Oye, y lo espectacular o lo impresionante es de que uno de ellos es hombre. Es hombre. Y la verdad es que nunca nos imaginaríamos, porque está espectacular la chica, la baila. Sí, es el chico. Bueno. Chico, chica. Chico, chica. Hombre, mujer o quimera. No sé. Bueno, por lo pronto, mire, le quiero contar yo a usted... Híjola, es que no sé si dar esta nota, chavos. A ver. ¿Ya vieron el encabezado? Ándale. Tú calladita. ¿Yo qué? Calladita. ¿A mí qué? ¿Dónde está mi esposa, Ivonne? ¿Ya vieron el encabezado? Anda con Sancho, ¿no? ¿Cómo que anda con Sancho? No sé. Pongan atención ustedes que tienen esposas y viejas y todo. Miren qué coraje lo que dice aquí. La mexicana, las mujeres más infieles del mundo. ¿Cómo? ¿Me da coraje? Bueno, pues les cuento. Total de que... Híjola. Un estudio, fíjense nada más, por el portal de AshleyMadison.com, uno de los servicios que ayudan a las personas casadas a encontrar una relación extramarital, señaló, ojo, que el 33% de las usuarias de estos servicios en los países analizados son infieles. Infieles. Indicó que en México, en México, ¿eh? El 44% de las internautas que acceden a este tipo de páginas acaban engañando a sus maridos con otros hombres, lo que situó al país en el primer lugar con respecto a la infidelidad femenina. Asimismo, las mujeres se inclinan por la infidelidad tras el nacimiento, fíjate qué curioso, tras el nacimiento de sus hijos, ya que reciben menos atención de sus cónyuges. El portal estima que la mexicana infiel prototípica es una mujer de 32 años, ojo, 32 años, con dos... Se revela que la Ciudad de México ocupa el primer lugar en esposas infieles a nivel nacional, esto debido a la facilidad de acceso a internet a dispositivos móviles de última generación, señaló el director general de AshleyMarison.com, Víctor Hermosillo. Con ello, las visitas a los portales especializados se realizan en general en la primer parte del día, cuando el marido está trabajando y los hijos ya se han ido al colegio. ¡Ándele! ¿Pu'a qué vino? Bueno, oye, ¿qué onda con esto, chavos, de por sí? No, no, no. Ahora, se supone que están haciendo un estudio y hay un gran porcentaje, pero no, estamos diciendo que todos, ¿eh? Que todas ni que todos. No, 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 no. Pero, ¿qué tal con esta nota? ¿Dónde está mi esposa? Ahorita mismo le va a hablar a... Pero ella no tiene hijos ni tiene 32 años. No me preocupo. Tú no te preocupes, tú despreocúpate. Ok. Cuando ya se vaya acercando la... La... De por sí somos celosos y... Y los hombres y luego con estas notas... Pues para que vean, para que vean lo que se siente. Tener que aguantar esas cosas. Bueno, mejor... Ah, está loco. Mejor vamos a ver este hombre que se queda dormido por borracho. Y mira lo que ocurre. Yo creo que eso pasó mucho en Año Nuevo. Mira. Ya ves, hasta con los perros son infieles. No, hombre. Pues sí te digo. Oye, ahora entiendo por qué dicen que los hombres con unos ya jarras... Oye. Cualquier cosa. Dicen que no hay borracho que coma al hombre, pero ya vemos que puede haberse casos, ¿verdad? Pueden darse casos. Órale. ¿Y el perrito? Ay, feliz de la vida, él dándole amor a su... Mira, ahí va otra vez, mira. Mira, ahí va. Mira, ahí va otra vez, mira. No, ¿cuál comidita? Yo creo que el olor del alcohol le llamaba la atención al perrito. Oye, menos mal que era la lengua del perrito, ¿eh? ¿Qué tal si los amigos le ponen ahí otra cosa y él?